¡Buenísimos días de sábado! Sí, estamos en el pueblo y, por cierto, me acabo de echar el corrector que me compré en Shane y no me he visto de estomar blanco. Me va a tocar usarlo para Halloween y por ver la cara blanca porque ha sido echármelo. Nada malo, o sea, las tres primeras gotitas por aquí, porque salía poco a poco clara al principio al ser de rosca, la esponjita se mancha un poquito y llego y digo, ¿y esto qué es? Pero bueno, pues nada, hemos venido al pueblo ayer viernes, cenamos donde mi mami, que la verdad es que me dijo, vamos, voy a hacer una tortillita y empanada y vamos mil troquetas, yo tenía más hambre. Nosotros habíamos pensado que este fin de semana venía más gente, o por lo menos algún crío, y no viene nadie. Entonces, claro, si de lunes a jueves Paula ya no sale al parque porque yo estoy currando y venimos al pueblo y no hacemos nada, entonces le he dicho a Carlos, mira, hemos hecho un purécito, que Paula quiere probar el puré después de seis años y medio. Entonces digo, mira, tenemos el puré hecho, el segundo plato también, cogemos el coche y nos bajamos al pueblo de abajo, que dice el Carlos, que ayer, ayer, no, antes de ayer, vio cabras montesas, no sé si sabéis lo que son, y los adercamos, por ejemplo, al otro parque y tal, pues a ir un poquito, en total son cuatro kilómetros, dice, vale, así que nada, a eso vamos. ¿Qué te has traído, mi amor? Camila. Está el Simba. Y Paula y Alejandro. ¿Y Alejandro? Has puesto el bebé Alejandro. Sí. Alejandro. Y aquí estoy. Este es el terreno y está señor, el pequeño. Sí. Aunque yo no tengo los ojos aquí. Pero ahí le pinté el pelo y se me ha quedado como medio por agua. Pues nada, nos vamos a acercar aquí al arbolito, que es súper grande, es un árbol milenario, y pues eso, por dar una vueltecita, y ¿qué más vamos a hacer? A ver si podemos ir al parque, si no hay sombra. ¿Queréis un pico? El roble de Casalavega, una fica particular dentro del término de envidiariza, que esto ya pertenece a Zaragoza. Y este majestuoso ejemplar también es catalogado como un árbol singular, gracias a su belleza y a su tamaño. Mide 23 metros de altura y el diámetro son 6 metros. Me he cogido una caca de paloma. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Madre mía, todo esto está abandonado Y esto de aquí no sé si es lo que están arreglado Porque eso es una finca particular Y esto se llama Casa La Vega De hecho aquí robaron una peli Recuerdo de ser cría Y bajarme con mis padres a comprar al pueblo de al lado La peli se llamaba Los años bárbaros Y me dice Carlos que su padre bajó Y que debes, pues eso, me imagino que bajaría con las mulas y demás Pues eso, a hacer que... Muy bien, un palo A hacer que estaba, me imagino, pues eso, con el campo y demás Yo me acuerdo de bajar, a mí me gusta mucho el actor este Juan Echanove Y me acuerdo de bajar y pues eso, a comprar No recuerdo cuándo, que me sería, pues sería julio, agosto como mucho Mira mi hija ya, mi hija ya con el palo ¡Olé! Es que voy con el abrigo y el gorro y tal y yo creo que no hace tanto frío ¡Hala, solucionado! Vaya, madre mía ¡Au! Acaba de dar con el palo Y mira, todo esto se ha abandonado Y eso, y me acuerdo de bajar a comprar, pues o menos de julio, agosto sería Y una de las veces estaba Juan Echanove sentado, pues no le tocaría rodar esa secuencia o lo que fuera Y le saludé y fue como, ¡ah! ¡Te has saludado! Y yo recuerdo eso Y pues eso, está hablando de la... De la guerra civil y todas estas cosas Y está... Y mola Y estas cosas me gustan Y todo esto, papá, está abandonado ¿Todo esto está abandonado? Hombre, este árbol sí, cariño Oye, este rincón, ¡qué mono! Claro, lo habrán cerrado porque a lo mejor la gente se mete o cualquier cosa, claro Una flor para otra flor ¿El qué, cariño? Una flor para otra flor ¡Ay, una flor para otra flor! ¡Que me la como, madre! Un pajarito ha hecho un nido Pero es que mira cómo están los pisos Quiero mirar De qué año son los dos periódicos ¡Ay, qué susto nos ha dado, Paula! ¿Qué ha pasado? Mira, estaba mirando de qué año eran los periódicos Y no eran del 91 No son viejos Pero claro, de repente Oigo como alguien Y oigo ¿Qué haces ahí? No sé qué Y he salido corriendo Pero Paula ha pisado al perro Aunque yo no haya visto Está todo hundido Y la verdad que es una pena La verdad es que es una pena Pero de verdad que menudo susto nos hemos estado ¡Pauwla quiere ver el nido! ¡Pauwla quiere ver el nido! Ahora vamos a ver otro nido Nos vamos a acercar hasta la ermita de Santa Quiteria Que eso es en el otro pueblo Es decir, hemos pasado el nido Que es el siguiente al nuestro Y luego ya a casa la vega Y la verdad que susto de verdad He pensado que Hay un váter, hay silla Aunque está todo viejo Y digo, a lo mejor aquí se ha metido alguien Pensaba que había alguien dentro Efectivamente, es que he pensado que había alguien Madre mía, qué susto me da O sea, he salido Bueno, de hecho es que he empujado a la chica Y he salido primero yo O sea, qué madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso de ahí es una fuente. Y esta es la ermita, que por cierto han puesto bancos, que esto yo hace un montón de años que yo no subía, pero aquí se está súper bien. Además es que siempre hay, siempre hay un montón de solecito, yo no puedo mirar porque no llevo gafas de sol. Pastora, que vas con el palo. ¿Y el perro? No, porque no querrás. ¿Nos acercamos a la fuente, Paula? Ahí hay una fuente. Mira, ven, vamos. Yo la veo, Cris. El hombre está cerrada. Hay una cosa, en algún juego, en un juego que hace, que hay una cosa que no me encuentro enseñando. O saltamos sin más y saltamos. Ah, vale, ya sé lo que dice. El palo ese para apoyar los pies e ir saltando, pero eso es muy complicado, ¿eh? Yo, ¿sabes lo único que me puede pasar? Mira, tráigame el palo. Ponga los pies y según vaya a saltar, me haga... No, es que se necesitan dos palos en cada lado. Papá está paseando. Esta es la fuente, ¿eh? Bueno, bueno, ¿dónde vamos? Madre mía, qué susto me ha dado. Estábamos ya por aquí. Pensé que venía Paula para hacia... Pensé que Paula venía conmigo y se ha parado a coger una... Una flor... Y... Ha venido corriendo y se ha caído. Y pensé que se había plagado el palo. Hemos echado a correr. Pero no, ahí la tengo. Que ella ha cogido otra flor con su papi. Buenísimas tardes. Bueno, que ayer ya no seguí grabando y ya estamos en Soria, como podéis comprobar. Hemos salido un poquito antes. Y así, pues eso, nos pegamos una duchita a todos. Yo ya estoy con mi pelo lavado. Mi skin que le he hecho, que por cierto ya os diré, pero... De momento, siempre me he quejado de que tenía por aquí granitos y tal. Llevo una semana probando un montón de cositas y de momento lo llevo bien. Así que... Sigamos. Y nada, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Además, cortito. Un besito muy fuerte. Muchas gracias por seguir un día más ahí. Bienvenido, bienvenida. Si eres nuevo, estás loca, familia. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale like. Suscríbete. Y si no te ha gustado, dislike a los leones. Y nos vemos muy prontito. Adiós.